En cabeza de la lucha contra los marcianos, un hombre a quien el destino ha hecho indestructible, su nombre. A este forro de Carlos de Turges, se llama... Esta es la voz de los marcianos. Sabemos que pueden oírnos el río. Bienvenido, Carlufo. Hola, buenos días. Momento Carlufo al aire. Hoy, les quiero contar un caso de abducción, que fue uno de los casos más simbólicos en la historia de las abducciones de ovnis. Noche paranormal. El caso de las abducciones se refiere a abducción cuando una nave, no ya un ovni sino un VED, un vehículo extraterrestre dirigido, abduce, se chupa por una luz a un ser humano y ese ser humano tiene contacto intranave con los tripulantes de las mismas. ¿Para qué estoy anotando? ¿VED? 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 ¿Vehículo extraterrestre? Ah, no, VED. ¿Vehículo extraterrestre? ¿Vehículo extraterrestre? ¿Vehículo? Dirigido. ¿VED? ¿Y qué baja de la nave el vehículo ese? No, no, es la nave. Es la nave. Es que el ovni puede ser un punto de luz, puede ser una esfera, pero ya cuando uno ve la nave, obviamente dicha, ya no es un objeto volador no identificado. Ya lo identifiqué. Ya lo identifiqué. Es un vehículo extraterrestre dirigido. Y te chupa con luz. Te chupa con la luz, sí. Uy, yo tenía un novio que me hacía eso. Con un haz de luz, te levanta y te mete dentro de la nave. En los finales de los años 50, y parte de los años 60, se registraron muchísimos casos y testimonios de abducciones en el mundo. Uno de los más... Carlufo, una pregunta. Eso fue en el 50, se puso como de moda. Fue donde muchos más casos aparecieron. Después empezaron a aparecer muchos más. También la gente se animó a contarlos, ¿no? Uno de los casos más increíbles fue el de Antonio Vilas Boas, un granjero brasilero, nacido en Minas Gerais, que vivió en el año 1957 una experiencia de abducción extraordinaria. Tranquilo estaba el brazuca. Vilas Boas. Estaba Vilas Boas, tranquilo. Viste cómo es Vilas Boas. ¿Quieres ver la bola? Antonio contó que en ese entonces tenía 23 años, trabajaba de noche en el campo con el tractor para evitar el extremo calor del día, y que la noche del 16 de octubre de 1957, mientras estaba arando con su tractor, apareció una estrella roja en el cielo, se acercó hasta su posición y fue creciendo gradualmente hasta que se dio cuenta que era un objeto de forma ovoide, con una luz roja frontal y una cúpula giratoria en su parte superior que comenzó a descender y aterrizó extendiendo sus tres patas. Vilas Boas cuenta que intentó huir, pero su tractor se le apagaron las luces y el motor y no arrancó más. Así que se bajó y empezó a correr, pero fue interceptado por un humanoide de un metro cincuenta, vestido con un mono gris, sí, petizo, que emitía unos sonidos como ladridos o aullidos. Hola, Carlos. Vilas Boas cuenta que intentó salir, pero no, no pudo. El humanoide lo paró y tres seres más iguales se le unen al primero, lo inmovilizan y por el haz de luz lo introducen a la nave. Antonio los describe como parecidos a nosotros, pero más pequeños y con ojos azules. Cuenta que los desvistieron y lo cubrieron entero como con una especie de gel. Esto termina mal. Luego los llevaron a una gran sala semicircular a través de una puerta con extraños símbolos rojos que él afirmó pudo memorizar y posteriormente dibujó. Cuenta además que le tomaron muestras de sangre y lo encerraron en una habitación donde introdujeron una especie de gas que lo hizo sentirse bastante mal. Sí, despertó con un dolor a culo. Al poco tiempo apareció una atractiva mujer desnuda. ¿Humana? De la misma raza que estos seres. Rubia, de ojos azules grandes, de nariz y barbilla pequeña, sin cejas ni pestañas o muy finitas, cabello largo rubio platino, pero el vello de las axilas y el pubis eran rojo brillante. De pilate, de verdad te digo. Vilas Boas dijo que se sintió tremendamente atraído por esa mujer y que mantuvieron relaciones sexuales en la habitación. Durante el acto, Antonio notó que la mujer no lo besó, sino que lo mordió en la barbilla, siendo sus dientes pequeños pero afilados. Al terminar el acto sexual, la mujer sonrió, se frotó el vientre y señaló hacia arriba. Vilas Boas interpretó que su hijo sería criado en el espacio. ¡Le llenaron la cocina de humo! Ella parecía aliviada de que su tarea haya terminado y el propio Vilas Boas contó que se sintió incómodo y enojado por la situación de haber sido utilizado como semental por los humanoides. Contó que al salir de la habitación le devolvieron la ropa e hizo una recorrida por las naves con los extraterrestres. Luego lo escoltaron al exterior y vio la nave despegar brillando intensamente y perdiéndose en el cielo. Una pregunta te quiero hacer. En toda esa estadía, ¿le dieron de tomar algo? ¿Tomaron algo? ¿Fumaron algo? No, no, el gas no más. ¿A pico seco? Sí, a pico seco. No sé si es que tomaran. Le tiraron el gas, se sintió medio mal, le apareció la extraterrestre en pelotas y tuvieron un acto sexual que parece que quedó embarazada. Contó que intentó llevarse una especie de reloj como prueba de que estuvo ahí para mostrar, pero no lo dejaron. No lo dejaron. Ya en casa, aturdido, Antonio Vilas Boas se dio cuenta que habían pasado solamente cuatro horas de todo esto. Nada más, nada más que me pasó a mí. Antonio posteriormente se recibió de abogado, se casó, tuvo tres hijos y murió en 1991 y hasta el último momento se mantuvo fiel al relato de su experiencia de abducción alienígena. Ahí lo vemos. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Esta sería la nave. Bienvenido. A ver, vamos a mirar los dibujitos de la nave. ¿Esto es porque traje el catálogo de toda la nave? ¿Estos dibujos los hiciste vos? Sí. La nave que vio Antonio. Ah, la de Ovoide. La de Ovoide. La Ovoide con cúpula. La 41. La 41. Carlos, estoy viendo distintos diseños de naves. Tiene una cúpulita arriba. ¿Vos hiciste estos dibujos? Sí. Me parece. ¿Ves cómo se dedicaba a esto? En mi adolescencia. Mirá qué lindas esas naves. Qué loco que encuentres lo que tenías y qué loco que todavía lo puedas traer. ¿No? ¿Dónde lo tenías? Mirá la carpetita. Mirá la carpetita. Chico, dame la carpeta. Te voy a regresar la carpeta. Dame la carpeta. Voy a... Yo quiero sacar fotos. El diseño de la primera naves. Mirá. Catálogo de cassette. Se llama tema OVNIS, astronautica, parapsicología, temas paranormales. Año 1954, Dolores Barrios, residencia Venus. ¿Tenés ratitas? Venusina, Dolores Barrios. También, sí, estamos viendo a Carlos. A ver, voy a sacar un par de fotos. Voy a dejar esto. Eso lo hiciste en el secundario. No, mucho antes. Mientras tanto... ¿Dibujabas, Carlos? Sí, dibujaba el libro. Pero tenías una obsesión por los cuetes. Sí, sí, sí. Era mi vida, pasaba por ahí. Quiero mandar un saludo a Cristian Sosa, que me mandó el día domingo a las 5 de la tarde. Estoy en Ituzaingo, me dice. Luz blanca, súper rápida y muy alta, se movió de oeste a oeste, de oeste a este, en Ituzaingo. La gente me manda sus avistamientos. Yo los estoy registrando todos y voy haciendo un mapa. Todo lo que vean, lo mandan a Carlitos Esturce, arroba carlosesturce. Exactamente. Es en Instagram y Twitter. Arroba carlosesturce en Instagram, se lo mandan todos los que vean ovnis, porque se va a dedicar Carlufo. Está dedicando... ¿Y esto qué es? ¿Una estrellita voladora? Es como si fuera, sí, sí, es como si fuera. No, 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 ¿y esto qué ha tenido? Hermoso. Na, 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 na. Nube, nube, nube. Hay ovnis con... ¿Que vienen con nubes? Que vienen con nubes. Está metido dentro de la nube. Esto es un pedazo de un, este... Parece una torta. No, parece los rasti. Ah, sí. Un pedazo de rasti. Escúchame, Carlos. Un latricito. Eso de la... ¿Cuánto hay de cierto? Todas las formas son porque la gente dio testimonio, ¿no es cierto? ¿Los inventaste o lo sacaste de algún lado? No, 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 no. Son todos testimonios de avistamiento. ¿Te puedo hacer una pregunta? Una desesperación por ver afuera. Vos estabas... No tuviste buena infancia en tu casa, ¿no? ¿No la pasaste mal? Sí, debí, no. Aburrido. Yo tuve una infancia maravillosa, mirando para arriba toda la infancia. ¿Cuánto hay de cierto en la película Encuentro Cercano del Tercer Tipo? Muchísimo. Muchísimo. Spielberg sabe del tema. Chicos, acabo de encontrar algo maravilloso. Programa. Imagínate. Flecha Juventud. Sí. Conducción Juan Alberto Badía y Gladys Mancuso. Graciela se llamaba. Pero no era Graciela Gladys, ¿no? No, Gladys. No, no sé. Temas. Fabio Serpa en el Congreso de Brujería, a la vuelta del Congreso de Brujería. Sí, en Caracas. Duración 23 minutos, Radio La Diez, Radio del Plata. Fecha noviembre de 1975. Observaciones. Uf. Programa documental de la NASA, conducción. ¿Esto qué era? Eso es un catálogo, porque yo grababa con cassette todo lo que escuchaba en programas, en la tele o lo que sea. Y ese era el catálogo de los cassettes. Yo ponía qué es lo que tenía cada uno adentro, ¿no? Bueno, observaciones del de Imagínate, no sabemos qué pasó, pero era el Fabio Serpa que volvía. Sí. Después tenemos un documental de la NASA con la conducción de No Sabemos Quién, los temas son cosas que pensaba el hombre antes de pisar la luna, duración 5 minutos, por Canal 11, de 1975. Y después tenemos del lado 2 del cassette, largo los cassettes, 45 minutos, se los escucha en primer plano con Raúl Urtiz Berea, tema Fabio Serpa a su llegada de España. Y en completo, los 10 minutos, pone, película titulada El Triángulo del Diablo, El Triángulo de las Bermudas se tomó, la versión satánica, debido a que en la última parte de dicha película, la cual... ¿Qué edad tenías para escribir así? Una máquina tremenda, una Olivetti. Sí, bueno. Le vuelvo loco. Mirá, Miguel Ángel Merellano, vida, proyección de documental y proyecto Viking 1 y 2. La Hora de Andrés con Andrés Percivale, Apolo 11, palabras de Armstrong al descender de la luna, proyecto Viking 1 y 2. Es muy bueno. Pequeño paso para el hombre, un gran paso para el hombre. Matiné, con Valentina, Rosmarie, Emilio Ariño, Ayelo, el tema era Viking. No, no, no. Enloquecido, Teleón se informa con Mercedes Harris. Me vuelvo loca. Amaba a Mercedes Harris. Increíble, chicos, lo que es la carpeta de Carlos, ¿eh? Impresionante. Bueno, un día voy a traer los biblioratos con los recortes de periódicos, ¿no? ¿Deseas ser abducido? Claro. No. ¿Qué te gustaría que te pasara con los ufos? Yo deseaba ser abducido, pero ya no, porque veo que las experiencias no son buenas. ¿Por qué? Porque la gente queda muy mal. O le meten chips. Almorzando con Mirta Legrán, Mirta Legrán, la conductora, el licenciado en Astronomía Machado, trató sobre la Viking en Marte, en el año 76. Los invitados de este almuerzo fueron Telma Stichou, una mujer policía, Berú Ocarámbula. Este último introdujo el tema OVNI en la sobremesa y lo defendió muy eficazmente. Pone un Carlos Sturce de 12, 13 años. Carlos. No lo había leído nunca más. ¿12, 13 años, Carlos? Carlufito. Sí, por ahí. Un Carlufito. Sí, Carlufito. No era un Carlufo grande como hoy. No, no, no. Un Carlufito. Un adolescente. Fito Carlufo. Fito Carlufo. Es impresionante. Un día voy a traer los biblioratos con los recortes de diarios pegados de Astronáutica, Astronomía. Es impresionante. Es impresionante. Christopher Walken, donde él es abducido y sufre una vejación. Sí, sí, la vi. No quiero que te cojan, Carlos. No, no. No quiero que te cojan. No, no. No la pasan bien los abducidos. No la pasan bien para nada. No es que lo llevan de excursiones. Entonces, ¿son buenos o son malos, Carlos? No, bueno, pero ellos... Son malos. Nos están metiendo ADN. No, pero son malos. Nos van modificando el ADN todo el tiempo. Tienen razón ahí, claro. Si te llenen el ADN en la cola. Si te cogen prácticamente una violación, no te piden permiso, la estás pasando mal. No, no. Vuelves y te te cagan de risa. No, no son buenos. No, más allá de si son buenos o no, en realidad lo que hacen es que están experimentando porque ellos nos van modificando el ADN. Y otra cosa te quiero decir. Nos modifican todo el tiempo el ADN. Otra cosa te quiero decir. Qué machirulos que son los extraterrestres. Porque son todos chabones. A la única mina que traen es una petiza para que se la coja. Para que se la coja. De verdad, te digo. Son todos de la misma estructura. Para que le hagan un pibe. De verdad. Para que le hagan un pibe y se van de nuevo. No son evolucionados. No evolucionaron. Sí, evolucionaron. Mirán las naves que vienen. Nosotros todavía estamos tirando cuetes. Lo único que vemos es qué pasó con esto que nos traen una petiza para embarazarla. Sí, para cogerla. Nada más. Están llenando de seres humanos el universo, de alguna forma. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para poblar distintos lugares. Lo mismo pasó en la tierra. ¿Y por qué no lo hacen con su propia raza? Lo de Adán y Eva. ¿Están muriendo ellos por algo? ¿Están qué? ¿Se están muriendo por algo? Por eso no necesitan una raza de mierda. Peleamos por pelotudeces. Bueno, hay distintas razas peleándose por la tierra. Cuando empezó la pandemia se podía escuchar la guerra arriba. No sé, 1500 años no va a servir más, mi vida. ¿Cómo escuchaste lo que dijo? ¿Qué dijo? Nos estamos peleando por la tierra. No, cuando empezó la pandemia se escuchaba la guerra arriba. Hay distintas civilizaciones que se están peleando por la tierra. ¿Quién se está peleando por la tierra? Distintas civilizaciones se pelean por la tierra porque hay civilizaciones buenas y civilizaciones malísimas. Entonces se pelean por la tierra, por el dominio de la tierra. Y cuando fue la pandemia que estábamos en silencio se podían escuchar ruidos extraños durante el día en el cielo. Vale, Carlos, de verdad. Y después criticamos a Will Smith porque está mal. Bueno. Carlufo, Carlos Sturce, arroba carlossturce. Mandale todos los avistajes que hagas que él después los cuenta acá.